Ya le apartamos y ahí está la luna, esas las tenemos en tres porción, algunos ya la buscan por esta, ya porque no es la cima y se puede cruzar muy bien. Y esta trae su cordoncito para que se la puedan cruzar nada más de mano, puede ir cruzada también. El día de hoy estamos aquí con esta tienda que lleva por nombre Bolsas Don Juan, aquí van a poder ver su lonita y están ubicados en? Entre Azteca y Peña y Peña. Ustedes ya los conocen y les voy a referir una vez más que en esta esquinita, en esta salidita van a encontrar la calle de apartado. Y más allá derechito sale el Carmen, entonces para que ustedes identifiquen esta entradita y puedan accesar, inmediatamente los van a poder encontrar. ¿Nos va a atender la señorita? Laura. Hola Laura, buenos días. Buenos días a todos. ¿Por dónde empezamos en esta ocasión? Ah, mira, vamos a empezar por este lado. Ajá. Es una de las opciones que tenemos, que son bolsas de ochenta pesos. Algunas vienen con monedero, la bolsita, otras son de cadenita y vienen unas más seriecitas. Más formales. Ajá, más formales, con su tapita y su bolsita, bolsa en frente y hay tres diseños. Y colores diferentes. Exactamente. Ajá. Tenemos rosa, azul, vino, negro, también llegó un gris y un verde. Esos son los colores que están manejando en este tipo de... ¿En un costo? De ochenta. ¿Cómo es mayoría o aquí en su tienda? Manejamos desde tres piezas, pero pueden ser de diferentes precios. También pueden llevar una de aquí, una de adentro y otra de lejos del lado. Ahorita les mostramos más mercancía. Pues obviamente tenemos aquí un poquito de la deportiva, que es esta, la bandolera. Tenemos ahorita Mario Bros, Barbie y ya deportivas como Jordans. Algunos jóvenes lo están utilizando como alimento para la pincera, para poder guardar ahí su celular, o también a veces hasta la copa, porque es esta grandísima. Ajá. Entonces tenemos de ese, ahorita les voy a enseñar los demás diseños. Tenemos ahorita también bolsitas muy económicas como esta, en cincuenta pesos. Yo les digo que es para niñas, pero también las grandes las podemos usar. Si nada más queremos llevar un monederito y las llavecitas, ahí las echamos y nos las llevamos a dominar un día. Me gustan para adolescentes también. ¿Qué precio? Cincuenta pesos. Ajá. También tenemos ahí arribita, lo que es la mochila dinosaurio, esa trae luz y sonido. Esa trae luz tiene un costo de 100 pesos. Tenemos en la parte de acá abajo, de manera rápida, lo que es la mochila deportiva, como esta Adidas, que está intacto piel, que es imitación piel. Esta la tenemos en 210 y la manejamos en tres modelos, ahorita se los voy a mostrar adentro, que es Jordan, Adidas y Nike. Y comúnmente Petronas, pero esa ya se me termina. También tenemos un poquito más rústico, que es este tipo de mochila, en tipo lona, esta está en 100 pesos. Y tenemos también bolsas para dama de 100 pesos, esta medianita, que consta de dos compartimentos. Y la tenemos en varios modelos, en la parte de atrás podemos ver los diferentes modelos que hay, ahorita se los vamos a mostrar. Ahorita vamos a pasar para mostrarles a ustedes, pero aquí en la puerta pues tienen toda la mercancía, ¿verdad? Con los diferentes colores que se manejan, como ahora vino, que es el café, blanco, camel, gris y negro, rosa. Por ahí andan los vinos, andan también los verdes, este, verde militar, como este, y así, entre otros. Y volvemos acá un poquito a lo deportivo, ya les había mostrado lo otra vez, el bochito, ahora volvemos con el cilindro. El mismo tamaño y mismo precio, 60 pesos. Ya sé si un dominguito quieren salir por ahí y echarme el suetercito, el monedito del celular, le cae muy bien. En el caso de algún cilindro, trae una bolsita aquí enfrente, por si quieren echar el cambiecito, ahí con toda confianza. Y también... Para el descolores. Exactamente. Y trae también su cinta para poderse la cruzar, nada más, para ponerla en el brazo. También se cansan uno, la cruzamos. Y acá están un poquito de lo que es, este, la mochila de tela, la que llegamos a tener aquí en los diferentes modelos que manejamos. Ahorita apenas, hay poco porque apenas está llegando la mercancía de nueva temporada. Tenemos todavía un poquito de escolar porque vamos terminando con esa. Entonces, todavía dejamos un poquito de mochila. ¿Y a cómo? Esas tenemos en diferentes precios. Lo que es la de tela está en 100 y ya este tipo de mochila que son combos, como esta de Mario Bros, está en 300 pesos. Conza de su lapicera y su lonchera. Este, y se puede adaptar al carro. Ajá. Carlos, ahorita ya se nos agotaron. Eso sí, ahorita ya se acabó. Ya terminamos. También tenemos acá lo que es la lonchera, tanto de personaje como lo que es la de luz. Como esta. Esa ahorita la tenemos pareja en 50 pesos. También tenemos acá mochila deportiva. Esta fue nueva adquisición, ya no la alcanzamos a presentar en el video anterior. Esta es deportiva, viene otro diseño. Esta la tenemos en 130 pesos. Y ahorita les vamos a ver los demás colores que tenemos de esta. También tenemos lo que es cartera. Ahorita nos llegó hasta en 4%. Diferentes modelos, diferentes colores y texturas. Y ahorita nos llegó algo nuevo, que va a ser la mercancía que va a entrar de temporada para lo que es de fin de año. Que son este tipo de bolsas. Nosotros le llamamos cilindro cuadrado. Y ahorita trae de regalo, se pudiera decir, una carterita. Es la bolsita más la carterita. Y está en 100 pesos. También hay combitos chiquitos. Que es la bolsa o mariconera. Una bolsa más pequeña de mano. Y su monedero. Igual en 100 pesos. Tenemos diferente diseño. Y diferentes colores. La mayoría trae rosa, camel, gris, negro, mostaza. Y en algunas viene azul. Esa sería una forma de bolsa. Tenemos ya lo que es la bolsa de mano. La mediana, que les mostraba allá abajo. La de doble compartimento. Ahorita estamos manejando más de 10 modelos. Tanto en liso como en letra. Ahorita dentro de nuestros, nosotros que traen letra. Y también tenemos la bolsa grande. Igualmente eso es un solo compartimento. Y vienen más de 20 modelos en ese tipo de. Es la más grandecita, ¿verdad? Sí, es la más grande. Y ahí pues volvemos igual a la de tela. Que tenemos aquí abajo. Ahora los diferentes diseños. Con los nuestros. Algunos ya los han visto. Pero es porque ahorita va a empezar a llegar. Ahorita también nos han llegado nuevos diseños. En lo que son bolsas. ¿Verdad? Mencionábamos la mediana, la grande. Y también está lo que nosotros le llamamos galleta. En otros videos ya les he mencionado acerca de esta. Pero ahorita el diseño lo cambiaron un poquito. Le pusieron pompón. ¿Verdad? Ahorita algunas traen pompón y otras traen su cienita. No le digo cienita, pero es máscara, ¿verdad? Que le puede hacer muy hito y se ve muy poquete. ¿En qué precio? 100 pesos. También en 100 pesos. Así es. Esos son los diferentes modelos que tenemos ahorita en bolsa. De este tipo. Ya si queremos un poquito más juvenil. Es la que tenemos acá de este lado. Que nosotros le llamamos como cajitas. Ahí ahorita les van a poder ver. Los diferentes tipos. Tenemos estas como si fuera mariconera. Se puede ir cruzada. Y tenemos también este diseño que ahorita llegó. Con monedero. Se está vendiendo muy bien. Ya nada más me quedo un modelo. Porque eran tres. Pero próximamente van a llegar más modelos. Y también. ¿En qué precio quedan también? 100 pesos. También es 100. Lo que estamos mostrando ahorita en la mayoría es de 100 pesos. Ajá. Llegaron a este tipo de bolsas. Tipo de diseñador. Como que le llamamos. O de línea. Eso está en 100 pesos. Es como si fuera una cajita para el domingo. Ahí cae muy bien el celular y el monedero. Y varios modelitos diferentes. Así es. Ahí está. 100 pesos. ¿La de arriba también? Sí. Cualquiera de ahí está en 100 pesos. Ahí está. Diferentes colores. Muy bien. Y ahora pasamos hacia adentro. Vamos a llevarlos por otro lado. Volvemos ya. Conocen más o menos cómo está la tienda. De este lado tenemos ahora lo que es la bolsa de Mimi y de Mickey. Esa la tenemos en 150, varios colores. Por lo regular viene doble, ¿verdad? Amarillo con negro, agua con negro, blanco con rosa, rosa con negro, rosa con blanco, rojo con blanco. Y viene Mimi y viene Mickey. Exactamente. Y la mayoría trae su llaverito. Llaverito nada más, por favor. Sí. La bajamos para que la puedan ver. Porque luego me dicen en sus comentarios que no las enseñe. ¿Verdad? Aquí está. Que no saben cómo es por dentro. Pero viene forrada, por supuesto, y con bolsita. Exacto. También pequeña. Y si puedes sentir la lupita, se siente gruesa. Ajá. Crucesita y traes tu llaverito, el que les mencionaba. El material viene bastante grueso. Esta es nacional. También tenemos lo que es la mochila. ¿En qué precio va a quedar? Esta en 150. 150. Y tenemos la mochila que es de tamaño de libertad profesional. Le cabe muy bien. Esta la tengo en 140. Tengo igual. Mimi y Miki. Le cabe la profesional, como nos dicen. Es la grandecita. Porque hay una más pequeña que es esta. Esta. Esta ya no me queda Miki. Ahora sí, con la escuela, los de preescolar se la llevaron muy bien. Porque les cabe la botellita de medio y la libretita para la escuela. Ajá. Pero ya el suerte, pues ya se lo amarran en la cintura porque no paga. Pero sí. Esta es la que quedó. Y posiblemente también nos va a llegar de Mimi. Esta fue la que se agotó. Pero viene forrada por dentro. Igual. Trae su llaverito. Bueno, se trae una manita. ¿Qué precio? Esta está en 110. 110 y 140. 40. Pasamos de este lado, donde está lo que ya muchas veces hemos dicho, lo que es la mariconera. Ahí está, los diferentes diseños y colores que manejamos. ¿En qué precio queda la mariconera? Esta 100 pesos. Es la que le llaman también expandible porque luego me dicen, ¿tiene la que se expande? Sí. Es la del cierrecito. Ajá. La que la abrimos y se hace un poquito más grande. Un poquito, ¿eh? No, no. Y ya. Puede uno poner ahí sus cositas. Esa la estamos manejando en liso y en letra. O sea, la correa larga para que la puedan cruzar desde el brazo. Ajá. Sí, no, no creen que nada más se queda así. La pueden, este, hacer más grande. Porque a veces me dicen, es que mi clienta está más llenita que yo. No, pues sí, sí. Sí nos queda. No me preocupen. Porque la pancita a veces nos estorba. Pero sí, sí. Sí da miedo. Se hace un poquito más grande y la podemos, este, usar muy bien. Ajá. Y a algunas también nos gusta usar la larga. Sí, a mí me gusta la larga. Esa ahí. Ya se puede poner. Ajá. O se puede dejar doble para que uno la pueda usar. Cien pesos también. Exacto. Cien pesitos. Y pasamos de este lado a lo que es la bolsa grande que ya habíamos dicho. Ahorita estamos igual manejando lo que es la lisa y lo que es letra. Ahorita la que es de letra, este, viene de esta forma. Vienen estos diferentes diseños, diferentes colores. Y ahora lo que es este, la marca OH, le puso esto. Un pomponcito. Antes nada más lo traía a la mochila. Y ahorita ya se lo puso aquí. A la bolsita para que se vea más coqueta. Para tener un detalle diferente. Exacto. Ya ven que todo se... Esta es una competencia, pero para competir bien hay que meterlo. Pero se ve bonita, se ve más atractiva. Así es. Y al mismo precio de 100 pesos. Sí, igual. 100 pesos. Pero esta nomás lo trae la que es de letra. Ajá. Y esos son los diferentes diseños que ahorita tenemos en grande. Esta no trae cintas a los lados. Taliza. Porque luego, este, me dicen eso. Este no trae correa. Ya tiene algo, unos añitos, porque ya son años, que no trae la correa acá. Nada más es así. Si ya nada más es de mano, pudiéramos. Y nada más se la pueden colgar así. ¿Vale? Ahora pasamos del lado izquierdo, donde está lo que le llamamos cilindro. Lo que les decía, el cilindro cuadrado. O también de baúl o balado. Tenemos diferentes diseños. En eso estamos manejando dos marcas. Lo que es OH y HR. Como les he mencionado en otros videos, son de las mejores marcas en cuanto a lo económico. Y algunos de ustedes ya nos conocen y han trabajado con ellos. Hay bastante surtido también. Bien, miren, ustedes pueden elegir cuando vengan o si quieren hacer pedido, porque sí hacen envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos a toda la república. El extranjero estamos en eso, porque luego no nos sale. Luego piden para Estados Unidos o para otros países. Sí, y ahí es un poquito más complicado. Por eso generalmente los productos solamente son aquí en la república de Mexicana, para los foráneos. Exacto. Y esta trae su cordoncito para que se la puedan cruzar, nada más de mano. Esta sí trae. Ajá, puede ir cruzada también. Ajá. Y esta maneja tanto colores como de verano, como de invierno, los que ya se nos están acercando, ¿verdad? Naranja, camel, negro, café, vino, mostaza, azul, cielo, verde pistache, yo le digo rosa, verde, dicen por ahí. Sí, yo también le digo verde pistache. Y ahora pasamos acá de este lado a lo que es la bolsa mediana, nosotros llamamos, o de doble compartimento, que es esta. Es un poquito más pequeña, pero tiene doble compartimento y algunas traen doble sierra. Sí, esta trae pompón. Ajá. Ajá. Y aparte trae su cinta para que se la puedan cruzar. Es de pompón y trae su cintita. Sí, buen tamaño. Ajá. Y ahí le mete uno las cositas y ya, se la lleva, se hace más grandecita. Ajá. Esta, nosotros llamamos a esta línea de pompón y doble cierre. ¿Por qué? Como les mencionaba, trae el doble cierre y trae pompón. Porque hay otros diseños que ya no lo traen. ¿Cómo cuál? Esta. Esta es igual mediana, nada más es diferente el diseño. Igual es doble compartimento, pero ya no trae el pompón. Ok. Y no trae la cinta. Esa es completamente... Tampoco la correa larga, nada más es así. Nada más es así, es de mano. ¿Te pudiera decir? Ok. Nada más así. Ustedes chequen cuando vengan esos detalles, porque luego creen que todas vienen igual y no. Son diferentes todas y hay que estar viéndolo para también ofrecerle y explicarle esto a la clientela, que ellos decidan qué quieren o qué les gusta. Así es, porque luego vienen y como le ven los aritos, en sí trae, pero algunas ya no lo traen, aunque les dejan los aritos, no lo traen para ponerles la correa. Y algunos clientes piensan que como unas llevan pompón, todas traen. Todas son iguales y no, hay que estarle buscando en eso. Así es, algunas marcas sí lo manejan y otras no. En esas tenemos tanto de letra como lisas y diferentes diseños, tanto juveniles como un poquito más serios, como los de allá arriba. Yo les digo a las clientes, las de las muchachas y las de las señoras. Ah, ¿verdad? Y de todas formas tienen un costo de 100 pesos, cualquiera. Eso sí, queda igual. Cualquiera en 100. Sí, en esas estamos manejando lo que es Camerreino y OACH. Esos son los diseños que tenemos por ahora en ese tipo de mercancía. Pasamos acá a lo que es mochila. Mochila ahorita sí tengo poca, porque como les mencioné. Sí, pues acaba de pasar la temporada. Y estamos empezando para lo que es ya el invierno. Ahorita lo que es OACH, estamos manejándola, que es lo que sería la bolsa mochila. ¿Ves? Eso les vuelvo a repetir. Cuando ustedes vayan a comprar una, a veces dicen, es que sí es mochila. Pero si trae tres aritos, bueno, cinco con estos dos, no hay mochila. Cinco, los de los costados y tres atrás. Ajá, es bolsa mochila. La mochila ya es como esta. Esa nada más trae atrás. Ajá, y vienen pegaditos. Esa sí va a ser solamente mochila. Ahorita lo que es la marca DOE lo está manejando con su carterita. La mochila y su monedera para que vayan combinadas. Ajá, lo que sería DOE. Y también manejan lo que es la bolsa mochila, pero esa sí viene nada más bolsa mochila. Ahorita tenemos esto, estamos en espera para llegar una. Yo creo, no me acuerdo si en el video pasado la mostramos, pero trae un osito de peluche. De regalo. Esa la estábamos esperando la semana pasada, pero no llegó para llegar en esta semana. Pero igual en las actualizaciones se las podemos enviar. Y ya saben que con los contenedores uno nunca tiene un control. Exacto. Y ya se manda un mensajito por la mano de la actualización. Acá tenemos nuevamente lo que ya conocen ustedes, lo que es la zapatera o taconera. Que muchos utilizan para llevar el ancho, para llevar los zapatos. Ahí como ustedes quieren, esta es la de 100 pesos. Y seguimos manteniendo. Ahorita ya se nos agotó la tipo mochila. A ver, ¿verdad? Que les habíamos dicho. Que nos lo diseñaron así. Ya nos están haciendo la sugerencia. No lo queremos así, ya quedamos con plastiquito acá ya. Ya le dijimos al proveedor. ¿Cómo la quieren para que la fabrique? Sí, claro. Ya saben que los consejos que ustedes nos dan es para mejorar tanto la calidad, como el diseño y también para que tengamos más ventas. O las peticiones que ustedes piden. Así es. Porque si ustedes no venden, nosotros tampoco. Y aquí está lo que les decía, el cilindro que les mostré allá afuera. Ese es el nuevo diseño que pedimos en chiquito para que la puedan llevar. ¿Ven? Se ve coqueta. Al igual que el bochito. Que si han llegado, pedímosla como el bochito. Es el bochito chiquito que tenemos en 60 pesos. Y ya acá abajo pues tenemos un poquito de lo que es mariconera con tapa. ¿Ese sería este? Ajá. Esa igual está en 100 pesos. Ajá. Lo que es la zapatera esta está en 100 y el tipo mochila ahorita la estamos dejando en 110 pesos. 10 pesos nada más de diferencia. De este lado tenemos un poquito más de lo que es combo. Ya se nos acabó el combo. Ahorita, como les mencioné, seguimos en espera para que llegue para diciembre. Ahorita es donde se empieza a invertir para tener que ofrecer para las fiestas, para los regalos. Este, entonces aquí están los diferentes combos que hay. ¿Cuántos? Esa está en 160 y combo de tres piezas. Súperos, son tres piezas. Y aquí tenemos un poquito más de modelos en individual. Ahora que nos escupieron todos allá, los echamos un poquito acá. Ajá. De bolsa individual. Ahí están los diferentes colores. Mostaza, beige, marrón, azul, rosa, negro y maquillaje. Que maneja lo que es la línea camembert. Esos son los diferentes tipos de bolsa que tenemos. De este lado pues nos sigue quedando un poquito de la escolar. Que llegó al final, porque ya que se puso de moda Barbie y todo eso, ya nos la trajeron al final. Pero ahí tenemos también de Mario Bros, de la princesa Peach. En la pedían mucho y no la teníamos. Y sí llegó, pero ya llegó tarde. ¿Ah, cómo? Esa la tenemos en 160. ¿Cuánto? Es individual. Una sola pieza. Es una sola pieza. Ajá. De este lado izquierdo tenemos lo que ya les hemos mostrado en otras ocasiones y les mostré al principio, que es la mochila de tactopiel. Marcas Jordan Adidas. Son las que ahorita tenemos. Por lo regular hay más oscuro. Ya los colores como el rosa, el verde, el azul marino, pues se fueron un poquito más pronto. Pero nos quedan en este tipo de mochila, que es de tela. En este tenemos lo que es Petronas, Jordan, por ahí una que otra adidas, como esta. Y tenemos en color rosa, morado, verde, aqua, gris, negro, rojo. Esos son los colores que estamos manejando en este tipo de tela. Y la que les mostré hace rato en 130, que es el nuevo diseño, mi color, en 130. También es deportiva. Ya digo que parece un huevito. Se los mostré allá y se veía así como un huevito. Esa es la que ahorita tenemos. Y de este lado pues tenemos la mochila de tela. Aquí hay un poquito más de diseños estampados. Algunos les ha gustado mucho este, con el osito. Y otras traen su lapicera. Y algunas que otras traen su llave de tela. Ahorita son los diferentes diseños que tenemos en la mochila de tela. ¿También en qué costo? ¿Cien pesos? También en cien pesos. La tienda del todo cien pesos. Sí, casi todo lo tenemos en cien pesos. Así le habían de poner todo cien pesos. Sí, ¿verdad? Así es. Y me describimos de este lado para ver un poquito más de la deportiva. Aquí tenemos lo que es la piernera y la mariconera. Esas están en ciento veinte pesos porque es un tipo más clon. Ya acá este tenemos un poquito más económico en cien pesos, que son ya diseños de los mismos proveedores, que pues hacen sus combinaciones. Ellos también hacen sus diseños, ¿no? Así es. Y como les mencionamos, pues todos hacen su mayor esfuerzo. Es de muy buena calidad. Es una excelente materia. Se manejan en los dos tipos, nada más lo que cambia es el tipo de diseño. Y aquí tenemos lo que es mariconera, piernera, tangura. Y también tenemos pechar. Esta ya muy conocida por ustedes, la sin concepto, que es tipo mochila. Les gusta mucho a los hombres porque pueden echar ahí su topper, llevan su agua y ya, esos demás instrumentos de trabajo. ¿Esta a qué precio? Cien pesos. También cien pesos. Esta la llevamos en cien pesos. La única cambia de precio es la que les mostré acá, que es el tipo clon. O sea, si está en ciento veinte. De este lado igual. Tenemos canguro, tenemos pechera, mariconera, en diferentes diseños. Diferentes marcas, Jordan, Petronas. Ahorita, por lo de los carros, ya saben, hay que entrarle a la moda. Red Bull. No le salen a los dos. Esa es la que tenemos ahorita. Y también tenemos lo que es la riñón, que es este tipo. A ver si me lo vemos. Es este. Yo lo vi y dije, es canguro, pero no, no es canguro. Es riñonera. Ya me explicaron el por qué. No sé si el video pasado lo explicamos, porque todavía no la tenía. Que es porque se la pueden usar de esta forma. Y ponerla en el riñón, arriba de los riñones, por eso. Es por riñonera. Quieren usar de diferentes automóvelos en lo que es mariconera, pechera y riñonera que manejamos. Al igual que canguro y sabana. ¿Y esta es grande, sin qué precio? ¿100 pesos? También es bien precio. Sí, 100 pesos. Hasta ahorita seguimos manteniendo las mismas cosas. De este lado tenemos lo que es la bandolera. Ya también conocidos por todos ustedes. Este, tenemos de diferentes marcas. Es la que vimos al principio. Que vemos allá, lo que era Barbie, Mario Bros. y la de Potido. Aquí tenemos Adidas, Nike, Jordan, Fendi. Tenemos también por ahí, Kushi. Ay, perdón la pronunciación, como siempre, que me falle. ¿Verdad? Tenemos Luis Vuitton. Luis Vuitton. Coach. Ah, no, no, no. Esas son las marcas que estamos manejando ahorita en lo que es bandolera. Ok, y también el 100 pesos. Ahí está. Y ahora si nos metemos por allá para ver la deportiva, allá arriba lo que es la maleta, el video pasado nos faltó, creo que es. Que se nos salga en el diferentes tipo de maletas. Y lo que es esta primera hilera, el lado derecho, que van a ver hacia el cielo, lo que es la puma, tanto en gris, agua y así. Ok, esa la tenemos en 170 pesos. Ya la segunda hilera, que es el llano de esta copia, que tenemos en 150 pesos. La tercera hilera, que es la maleta rectangular, que es la que llamamos, está en 140. Al igual que la que sigue, que es la que trae zapatera, la que tenemos en 150 pesos. Tiene más para gimnasio, porque al traer la zapata, pues hay que poner los tenis y ya no hay más. Y ya no se ensuciona. ¿Esa en cuánto? Esa está en 140. Y en la siguiente hilera, como se le llama la esposa de ella. Y si le damos, esa está en 100 pesos. Esa la tenemos en Nike, adidas, patronas y también en Gelofi. Y si a la cortina, pues está Gelofi ahí. Es más para las chicas. Y así nos bajamos un poquito y llegamos a lo que es la bolsa más económica que tenemos, que es la de 60 pesos. Ahorita nos llegaron muchos diseños. ¿La puedes dar cuenta? Tenemos lo que ya les he mencionado en otros videos, la plana, que está planita. Tenemos varios diseños, tipo mariconera también. La tenemos en 60 pesos. También tenemos la gordita, que ya también es conocida por ustedes. Como de lonita, no sé cómo es, es otro material. Tenemos igual varios diseños, que ya están en 60 pesos. Ahorita OH también nos ha mandado, que es gordita, cuadradita, en 60 pesos. Y vienen varios diseños. Viene así y también así como esta, que trae su cierrecito aquí enfrente. Para que puedan guardar más cositas. Hay varios diseños. Y ahorita también cambió el diseño de la cinta. Es que mencionábamos la vez anterior de la cinta, que es un poquito más gruesa. Y no nos lastima. Algunos ya la buscan por esta. Porque no lastima y se puede cruzar muy bien. También ya no la hicieron en esta. Y esta está en 60 pesos. Son los diferentes diseños que estamos manejando ahorita. Así también llegó como esta. Un poquito más alargadita. Más gordita. Y más juvenil. Esta igual en 60 pesos. Y tenemos también lo que es portacelular. Tanto que me lo pedí. Ya tenemos nuevamente y hay en diferentes diseños. Ahí estoy en vertical. ¿Verdad? Y también tenemos en horizontal. Si me equivoqué, me corrigo. ¿En qué precio? 60 pesos. Tenemos estos diferentes diseños. También ya regresó la de Miki que le decían. Por las orejitas. Ya también tenemos. Y llegó también este diseño. Que es de portacelular. Bolsa. Como la que les mostré hace rato. Como si fuera cajita. Pero en liso. Y trae su cadenita. Y esta la tenemos en 60 pesos. 60 pesos nada más. ¿Cualquiera de todos estos modelos? Sí. Cualquiera de estos modelos. El mayor es de 3 piezas. Pero como les mencioné al principio. Pueden ser diferentes. Pero a lo mejor dicen, ¿sabes qué? La habrá más de 3 piezas. Una de Miki. Una de portacelular. De estos. Y una gordita. Se la den una preciada mayoría. 60 pesos de la rifa de hoy. 60 pesos de la rifa de hoy. 60 pesos de la rifa de hoy. Y los mío más una moto. Maricolera. Pero para hoy. Ya hay 440 pesos. Y los mío más una moto. También 60 pesos. Es más chiquita y más sencillita. Pero también más económica. Y también hay bastantes modelitos y colores. Sí, está. Y mira, por último. Del lado derecho. Tenemos la de peluche. No. La cartera de peluche. Está en la oferta. Esta la tenemos 3 por 100. Y viene así. La otra vez también creo que se las mostré. Este, con sus lucecitas. A ver, vamos a ver. Que prenda. Que traen el seguito. El seguito. Para que podamos. Lejos. Y mira. Aquí está. Es este. Que le tiene que quitar. Y entonces ahora sí. Ya le apachecamos. Y prende. Y ahí está la luz. Estas las tenemos en 3 por 100. Hay diferentes diseños. Aquí los pueden ver. Viene de gatito. Carita. Tiene gotitos. Y todas. Llevan con sus esposos. Esa es parte de lo que ahorita tenemos en bolsa de telas. Al igual que esa bolsa de telas. Redondita. La tomamos en 25 pesos. Y el monadero tipo muñequera. En 20 pesos. Y lo ya también conocido por algunos. Es la cabecita de oso. Cada año sale la cabecita de oso. Sí. Ahorita la tenemos en 50 pesos. Y ya la más arriba. La más arriba tenemos la mochila. Que nosotros le llamamos de alpinista. Ahí está nada más así. Pero todavía es grande. Así este. 20 centímetros más. Eso le llamamos de alpinista. ¿En qué precio? Esa está en 2.20. Y la tenemos en ese color. También la tenemos como filanciado. Y tenemos en negro y azul marino. Son los colores que tenemos. Es parte de lo que ahorita les ofrece bolsos. Bueno, esperamos que llegue más mercancía. Para poderles enviar fotos. Y nos mandan mensajitos. Ustedes una vez más. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en lo que se llama. Plaza del Estudiante. Que está entre Azteca. Y donde inicia Peña y Peña. De hecho, esa es la calle de Aztecas, chicas. Nada más que ya saben que pues hay mucho ambulante. Pero esa es calle de Aztecas. Y derechito nos haga el eje 1. Donde está. Bueno, a su mano izquierda. Granaditas. Ajá. El mercado de Granaditas. Ahí está. Para mayor referencia. El eje para acá, leo de derecha y Granaditas. Y se vienen los dos planes hacia el cuadro. Y nos encuentran a nosotros aquí en Plaza del Estudiante. O como les he dicho, como referencia, pueden preguntar en la esquina. ¿Dónde están los baños de la delegación? Que son los que se encuentran aquí adelante. Aquí están los baños. En la Puerta Blanca. ¿Tienen montos mínimos para envío? No. Como les he mencionado, hasta una pieza nosotros se la enviamos. Ya que pues el envío, ustedes se hacen car. Ajá. Entonces lo que ustedes quieran recibir es lo que nosotros les enviamos. ¿Horarios de atención? A nosotros empezamos a obtener aquí desde la 9 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde. De lunes a sábado. Sí. Y subiendo días festivos. Ahorita 15 y 16 igualmente abrimos. Nada más los domingos no abrimos. Y sus formas de pago. Transferencia y en efectivo. Y nos atendió la señorita Laura. A quien le agradecemos por su apoyo para presentarles a ustedes toda la mercancía. Visítenlos. Los van a estar esperando y cuando lo hagan, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.